Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos aquí que vamos a grabar un capítulo más del Counter Strike Vamos a jugar con Nius y supuestamente jugaremos también con el Pollo, pero no lo tengo muy claro Y no sé si se unirá también Pumulink Bueno, el caso es que todavía no lo sé Y nada, voy a esperar a que termine una partida que están jugando y vamos para allá Vale, vamos a antiterros Ya salgo con... ¿Por qué salgo con esta clase? ¿Pero por qué salgo con esta clase? ¿Pero qué pasa? Tengo que bajar más automáticamente ¿Qué haces? ¿Tú, normal? ¿Intentando acuchillarme? Quiero probar la... Me cago Vamos para allá, que vamos a matar a la gente ¡Se lo mate! ¿Por qué? ¿Por qué me está yendo esto como el puto culo? Vamos a por él Y soy yo Si no lo han matado ya Ah, ya lo han matado Bueno Vamos para allá No me asustes, coño ¡No me asustes, coño! ¡Aaah! A tu casa, tío Me querían a bajar Coño A tu casa, tío Me querían a bajar ¡Joder! Me querían estar más mortimer que mortimer ¡Aaah! 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 Si,ためca me llorando, soy ¡Ah, lleve mal o no soy, compadre! ¡Qué te cago la pu... Me lo lleve, me lo lleve, gracias, pollot cuidado eso no te llevaste nada bueno un mocho nomas madre ve ay que no lo mato coño ay que por la espalda si toma no si toma si toma no si toma pinche verga pero por que me he intentado agullar pecado es imposible poca galleta ay 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 a su casa a me pillo ojo de macho pero esto es una mierda loco por que aparezco al lado de la seña loco a su casa por fin una baja a me pillo venga otra baja venga entonces volando voy volando vengo no 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 coño a articular parlers y no 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 a ¡Lol! ¡Lol! Coño, por la espalda Por la puerta, por la puerta ¡Nio! ¡Nio! ¿Cuántas los cojones? Por esto Que nos vienen, que nos vienen por aquí Coño No lo matabas, tío Ah, no se va a esperar ¡Joder! ¡Qué lío! ¡Aaah! ¡Claro, claro, claro! ¡A tu casa! Me venía otro, coño No Tu casa, tío Con la escopeta voy Venga, entonces Venga Ahora bien, estoy fulminando, pero Me vien que no, ¿eh? ¡Va! ¡Claro, claro! ¡Pua! No 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 Oh, por detrás, tío Oh, por detrás, tío Dragon, tío muerto Tío muerto Que fallos más tontos, eh, de verdad Venga, vamos a salir, nos vamos a hacer